¿Qué pasa? Muchísimas gracias, soy KaizenMZN. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo muy muy corto, espero que no sean más de dos minutos, no me quiero tirar el rollo. Y es sobre el formato de los vídeos de la temporada de vídeos de Starbound en el canal. Vamos a tener una temporada cero que empezó ya con la primera vez que probé el juego. Y va a extenderse hasta que acabe todas las betas. Cada beta va a tener un número, obviamente seguramente habrá muchas... bueno, ¿qué cojones? Cada beta, voy a hacer un gameplay por cada beta y seguiré la serie. Si la puedo terminar, bien, si no la puedo terminar no, porque ya sabéis que está el juego sujeto a Reset. Cada capítulo va a tener el título de su beta y un número de episodio. Así que más o menos así va a funcionar el canal. Los que busquéis información o capítulos antiguos de Starbound, quedáis avisados, quedáis avisados también que las series seguramente se van a cancelar sin explicación debido a los parches de Reset. Pero espero informar antes de ello, ¿vale? Así que nada, like, favoritos, comentarios, suscripciones y todo lo que podéis hacer para aportar al canal será bien recibido y agradecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!